El ángel del Señor le anunció a María, que concibiría por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eme aquí, presta y presurosa con sumisión y con obediencia, desde temprana alba, para descender mi espíritu de la escala de perfección hacia la de Jacob, y venir en vuestro encuentro, mis pequeñas criaturas. Porque yo te recibo a vosotros encarnados. Que en estos instantes se reúnen y se congregan en espíritu con mi esencia divina. Se congregan desde los cuatro puntos cardinales del as terreno. Porque todos sois mis niños muy amados. En alma bendita de gracia extiendo mis diestras. Y os te digo, bienvenido seas mis pequeñas criaturas. Y también te recibo a ti, que por la voluntad de mi Unigénito muy amado y de mi Padre eterno en las alturas, has dejado de vuestra materia. Dios te recibo desencarnado y en custodia de los ángeles de mi Unigénito muy amado. Te leo a las alturas ante la presencia del Gran Eterno y para vosotros desencarnados. Que por vuestra propia diestra y por vuestra propia voluntad, has cortado el hilo de la existencia. Porque tus pesadas cargas, tus preocupaciones, tus cuitas, han hecho que hayas tomado esta decisión. Yo intercedo por vosotros desencarnados, te tomo y pido perdón a mi Unigénito muy amado por vosotros. Para que así vayas llevando la luz y el adelanto espiritual y seas a estar en la mansión celestial que mi Unigénito muy amado os tiene preparado para vosotros desencarnados. Más así, desde temprana alba he preparado la mesada con esos manjares para que vosotros vayas aposentando en el lugar que mi Unigénito muy amado ha preparado para vosotros. Permite por cortos instantes que mi diestra sea posar en tus labios el agua cristalina para que sacies vuestra sed. Permíteme alimentarte como mis pequeñas criaturas porque aunque vayas llevando edad avanzada ante mis pupilas de madre, va siendo mis pequeñas criaturas que necesitan de mi resguardo, de mi cobijo y de mis cuidados. Porque si mis pequeñas criaturas, vuestra materia va llevando la tristeza, la aflicción y las preocupaciones, así como el dolor, la enfermedad y el cansancio. Pero mira y contempla que si vosotros tenéis fe en mi Unigénito muy amado y por cortos instantes eres a permitirle que Él tome de tus cargas, alivie vuestros dolores. Entonces, mirarás y contemplarás que vuestra envoltura será en ligereza. Porque cierto y de verdad, el gran Eterno te ha formado y te ha entregado estos sentimientos de felicidad, de amor, también de tristeza y de dolor. Porque así, mis pequeñas criaturas, vosotros, en el instante que vayas llevando estos sentimientos y los vayas evolucionando, sentirás que a cada instante y a cada momento, mi Unigénito muy amado, os te provee de la fuerza y fortaleza para que puedas salir adelante en el as terreno. Os te entrega un rayo de su sabiduría para que vayas resolviendo los problemas a los cuales te enfrentas en vuestra materialidad. Y no son malos estos sentimientos, mis pequeños muy amados, siempre y cuando no te hundas en ellos. Sepas discernir en el momento que debes de dejarlos. Porque hay momentos en el que vuestro llanto se derramará sin cesar. Y sentirás la grande tristeza en vuestro corazón. Pero si eres, abrir de vuestro labio y decir a mi Unigénito muy amado y clamar mi nombre y decir que ya no puedes más con el dolor, con el sufrimiento. En esos instantes, las divinidades extenderemos de vuestra diestra y tomaremos vuestra tristeza y transformaremos vuestro llanto en felicidad, en paz y en armonía. Lo que no os puedo contemplar en vuestro corazón es que vayas llevando esos sentimientos que solamente te derruyen y que solamente te alejan de la luz que mi Unigénito muy amados te entrega alba con alba. Esos sentimientos de envidia, de odio, de rencor. El ver que vuestro hermano por vuestra propia diestra se va derruyendo, eso es lo que no quiero contemplar en que reine en vuestro corazón mis pequeñas criaturas. Porque esos sentimientos son los que vas adquiriendo en el asterreno y no son dados por el gran eterno. Aprende a discernir. Aprende a dejar las cargas. Porque si vosotros eres adentrarte aún más y más en vuestros propios problemas, en vuestros propios dolores, la reacción que tendrás en vuestra materia es que llevarás la enfermedad, llevarás el desasosiego porque no sabrás por qué camino conducirte. vuestras pupilas se cegarán y no podrás mirar ni contemplar la luz que mi Unigénito muy amado os entrega para vosotros. Y esa no es mi voluntad, mis pequeñas criaturas. La voluntad de mi Unigénito muy amado es que vuestra fe sea como aquel grano de mostaza y que vaya en crecimiento porque Él ha de tomarte entre sus diestras y habrá de romper las cadenas que te atan al dolor. las cadenas que vuestros hermanos te hayan puesto para verte derruido. Porque mira y contempla mis pequeñas criaturas que por momentos vuestras pupilas van contemplando aquellos de vuestros hermanos que van llevando la monedilla material en el as terreno y que en materia nada es a faltarles. y por momentos os elevas vuestro labio a las alturas y dices Señor ¿cómo le puedo hacer yo para llevar esa paz y esa tranquilidad? y en alba bendita de gracia yo os te digo mis pequeñas criaturas si preparas vuestras pupilas espirituales que en esos instantes yo os abro para que puedas contemplar vuestro interior contempla vuestra familia vosotros que te encuentras en acercamiento con mi unigénito muy amado que si bien el gran eterno os te provee de lo más importante que es el pan la leche y la miel no os te falta en vuestro corazón la paz y el gran amor que vas teniendo para vuestras inocencias para vuestra compañera para todos los tuyos que mi unigénito muy amados te ha confiado ese es el gran valor que vosotros mis pequeñas criaturas debes de aquilatar que rico eres en estos instantes porque tienes lo más preciado que es la vida que mi unigénito muy amados te bendice con la fuente de trabajo material para que vayas llevando el pan a vuestras mesadas a vosotras doncellas la bendición se hace presente de mi unigénito muy amado en vuestros vientres cuando eres a concebir la pequeña semilla que habrá de fructificar en ti y verla crecer y amamantarle mis doncellas muy amadas para vosotros ancianidad la bendición de mi unigénito muy amado o se puede hacer presente en la sabiduría que vas llevando a través de los lustros y que puedas compartir con todos los tuyos porque a través de vuestro labio a través de vuestras vivencias puedes conducirles en el camino del amor en el camino que lleva hacia la luz de mi unigénito muy amado varones la bendición de mi unigénito muy amado se hace presente en ti porque vosotros eres a llevar el timón de la barca de vuestro hogar y en tus diestras divinas se te confía a todos los vuestros varón se te confía que seas a masajar el pan material y asimismo seas a bendecir a los vuestros porque por vuestra diestra y si eres abrir de tu labio y decirle a mi unigénito muy amado que se derrame en la bendición para los tuyos llevarán la protección el resguardo porque como padres vas llevando esa potestad de reclamar para el bien a los tuyos varones benditos y asimismo la bendición de mi unigénito muy amado se hace presente en la inocencia bendita cuando es elevar aquella alegría que os te contagia aún en vuestras tristezas mis pequeñas criaturas la inocencia que aunque pequeña en su materia pueda ser os te va llevando grandes lecciones de vida solo falta que vosotros la analices y le tomes y más aún que vayas poniéndola en práctica no por ser pequeñas inocencias llevan la equivocación porque su corazón es limpio es puro y no existe maldad en ellos así es como las bendiciones de mi unigénito muy amado se derraman en cada uno de vosotros mis pequeñas criaturas y yo me encuentro con vosotros en cada instante y en cada momento quieres abrir de vuestro labio y a derramar palabras de amor de dulzura pero también el derramar el sano y buen consejo para vosotros porque también necesitan escuchar que vosotros en cortos instantes vayas rectificando su camino porque son a perderse porque aquel lobo rapaz es a confundirlos y esa no es de mi voluntad mis pequeñas criaturas en alma bendita de gracia y con la permisión de mi unigénito muy amado permíteme despojarte de vuestras vestiduras que derruidas se puedan encontrar por el trajinar de tu haz terreno en estos instantes yo las tomo y las lavo con esta lágrima que haga desmancharlas y de nueva cuenta dejarte en las blancuras para que así en cortos instantes seas a recibir la esencia de mi unigénito muy amado que esas vestiduras sean de protección para vosotros y en estos instantes tomo y lleva la bendición del Padre del Hijo del Espíritu Santo y el ósculo de mi amor en vuestro frontal Dios te digo mis pequeñas criaturas levanta de vuestra tez ya no os quiero ver que la inclinas porque fuerte eres porque lleno de la luz eres porque yo os te reclamo para la luz y la verdad y con la permisión de mi unigénito muy amado en vuestro frontal os te dejo el triángulo que formará la paz el amor y la tranquilidad y este triángulo cuando vosotros vayas llevando las aflicciones se hará sentir y recordarás que mi unigénito muy amado mi Padre eterno en las alturas vuestro pastor y mi esencia divina a vuestro auxilio acudirán mis pequeñas criaturas y os te tomarán de vuestra diestra y te sacarán de esas aguas turbulentas y de nueva cuenta os subirás a la barquilla salvadora que mi unigénito muy amado os te ha entregado quede rectificado y con la permisión de mi unigénito muy amado ese triángulo en vuestro frontal en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y en mi nombre bendito más así en alba bendita de gracia guía hacedme presente la fuente cristalina para prepararle para que mis pequeñas criaturas vayan llevando vayan llevando el rocío de gracia y la preparación para estas albas venideras por caridad guía bendita conciencia y la obediencia divina madre ante sus plantas divinas me encuentro y le hago presente la fuente de la gracia más en alba bendita de gracia fuente cristalina yo te recibo te limpio te desmancho de tu raudal corriente transformarás en aguas de sanación en aguas de limpidez que cuando mis hijos muy amados sean a llevar a su labio sean a sentir el saborío que en alba bendita de gracia yo os te deposito sean a sentir esta miel y este dulzor para que vayan llevando a sus materias en alba bendita de gracia y con la permisión de mi unigenito amado yo os te bendigo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y una lágrima os te deposito aguas cristalinas y así mis pequeñas criaturas que en alba bendita de gracia os te has congregado desde lejanas comarcas y os te digo toma y lleva en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que vuestros corazones estén llenos de paz humanidad estén llenos de amor porque es momento de que entrelaces vuestras diestras humanidad y eleves a las alturas el flamor a mi Padre para que estas guerras sean a controlarse y a extinguirse para que estas enfermedades y estas nuevas lepras no sean a dañarte humanidad toma y lleva en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y yo que soy vuestra Madre amorosa para vosotros padres y varones de las terreno en vuestras diferentes edades yo se llamo al recatamiento mis pequeños muy amados y con ellos te digo toma y lleva lo que es de menester para que deposites en vuestra mesada toma y lleva el pan la leche y la miel para que alimentes a todos los vuestros toma y lleva la sabiduría y la luz para que conduzcas a todos los vuestros hacia el camino de mi unigénito muy amado y os le reconozcan por todos los siglos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y yo que soy María de Israel para vosotros doncellas que en vuestro vientre puedas llevar la pequeña semilla y os te digo que la cubro con mi manto tachonado de estrellas en bienestar y en salud os le podrás recibirá pero más aún entrego en vuestros labios el amor en vuestros brazos el calorío para que siempre se refugien en vosotras doncellas muy amadas y te escucho a ti mi pequeña que os me dices que vuestro vientre no ha sido bendecido para llevar la semilla y os te digo mi pequeña criatura que mi unigénito muy amado es grande en su sabiduría y que vosotros os puedes llenar de amor de vuestro calorío a todas aquellas inocencias que han sido abandonadas en las callejuelas vuestra misión como madre espiritual será que les tomes les brindes el sano y buen consejo y os otorgues el pan material y el pan espiritual doncellas amadas porque en alma bendita de gracia yo te bendigo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y toma y lleva mi calorío doncellas a vosotros ancianidad yo recibo vuestra materia vuestros dolores vuestras enfermedades pero también recibo vuestra gratitud y la elego a las alturas hacia mi unigénito muy amado y a mi padre eterno y os te digo que bendita eres ancianidad y por vosotros ancianidad que en alba de gracia usted congrega con mi esencia reciba toda la ancianidad que se pueda encontrar en los asilos que se pueda encontrar olvidada por vuestras familias que se puedan encontrar en las callejuelas sufriendo de la interperie de los tiempos y os te digo ancianidad que mi manto tachonado de estrellas te cubre y te resguarda no me llevan en nombre del padre del hijo del espíritu santo y en mi nombre ancianidad bendita así mismo niñez que es lo más amado de mi padre y de mi unigénito muy amado tú me lleva niñez y juventud del resguardo del resguardo toma y lleva porque en vuestra frente os pozo una estrella de mi manto para que siempre sea iluminarte en vuestros caminos y que sano serás de retorno a vuestras chozas tú me lleva niñez y juventud en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo así mismo cárceles y presidios que recluidos se puedan encontrar mis pequeñas criaturas porque por cortos instantes han desviado de su camino yo te digo pequeñas criaturas que yo te tomo entre mis siestras de madre y te hago presente ante mi unigénito muy amado porque en estos instantes rectifico vuestro corazón en amor rectifico vuestro entendimiento en sabiduría rectifico vuestros pasos en la luz para que ya no lleves más el pecado mis pequeñas criaturas y para todos vosotros pequeños hijos que sin culpa os te puedas encontrar y os te digo que es la voluntad de mi unigénito muy amado que se abra el cerrojo y puedas volver a mirar y a contemplar la creación de mi Padre eterno toma y lleva en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y el ósculo de mi amor en vuestro frontal hospitales sanatorios y lechos del dolor en alma bendita de gracia este rocío de gracia sea en vuestros medicamentos materiales para que así si es la voluntad de mi unigénito muy amado lleves la sanidad levantes de vuestro camastro e inclines vuestra rodilla y des gracias por vuestra sanación porque contempla que yo soy la enfermera celestial que en alma bendita de gracia Dios te cuido y velo vuestros sueños para vosotros doctores materiales en vuestras diestras recomiendo a mis pequeñas criaturas para que sigas a tratarles con amor con caridad y que vosotros médicos materiales te leves en vuestro pensamiento a las alturas al doctor de doctores que es mi unigénito muy amado y así en vuestras diezas usted confíe el medicamento para mis hijos para que lleven la sanidad tomen y lleven en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo labriegos de mis benditas casas de oración que reunidos y congregados se puedan encontrar yo te digo labriegos de mi unigénito muy llamado fuerza y fortaleza para que salgas avante en el camino y así vayas cumpliendo lo que es la voluntad de mi unigénito muy llamado para que derrames entre todos mis hijos tome lleva fuerza y fortaleza labriegos de todas las casas benditas de oración que mi manto tachonado de estrellas te cubra y que en el instante que os te reúnas con mi unigénito muy amado y le des el tiempo para el tiempo yo os cuidaré de todos los tuyos mis pequeñas criaturas y bajo mi resguardo o los tomaré y de retorno serás a vuestra choza y encontrarás que con sanidad se puedan hallar tomen y lleven en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo asimismo escalinata bendita de Jacob toma y lleva en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la protección el resguardo y en cada peldaño os dejo a los arcángeles y a las huestes celestiales de mi unigénito muy amado para que así vuestras aflicciones para que así vuestros agradecimientos ellos lo tomen y los eleven a las alturas y lo hagan presente a mi unigénito muy amado y al gran eterno toma y lleva escalinata que el manantial que brota de ti sea inagotable para que llegue de más a más a mis pequeñas criaturas que de lejanas y cercanas comarcas se puedan encontrar toma y lleva en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y así hecho ha quedado en alba bendita de gracia mis pequeñas criaturas recuerda que a cada instante y a cada momento Dios me encuentro velando por vosotros me encuentro orando por vuestras diferentes necesidades me encuentro ante las diestras de mi unigénito muy amado para interceder por vosotros me encuentro para que así cada alba que vaya transcurriendo vuestro corazón lleve más paz más amor hacia vuestra hermana humanidad porque esa es la voluntad de mi unigénito muy amado y mi voluntad mis pequeñas criaturas toma y lleva el pan la leche la miel y el pececillo que en estos instantes Dios te confió en tus diestras en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y en mi nombre que soy María de Israel y nos te digo adiós mis pequeñas criaturas porque por cortos instantes de nueva cuenta me encontraré con vosotros y os te dejo con esta paz con este dulzor en vuestros labios y con esta felicidad para que la esparzas entre todos los vuestros mis pequeñas criaturas hasta un alba más que mi esencia se reúna con vosotros con vosotros con vosotros